Yo soy un muchacho blanco, pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda para pasar el invierno, para pasar el invierno Me está haciendo veinte kilos, me coge un león entero Que me importa que sea gorda, si pa' correr no la quiero, si pa' correr no la quiero Ahí su espalda parece un horno, y un bus tiene la forma En invierno me calienta y en verano me da sombra, en verano me da sombra Anoche la llegué a un baile, a mí dolió la rupeta Y pa' que pudiera entrar, hubo que tumba la puerta, hubo que tumba la puerta La bajaron de un camión, rodeada de gente mirona Y todo el mundo gritaba, yo compro esa vaquillona Me encantan las gorditas, porque son sabrosas Aliméntate muchacha que te va a quedar, aliméntate Pa' que me rompas el coco Aliméntate muchacha que te va a quedar, aliméntate Mira mi gorda me tiene estragada Aliméntate muchacha que te va a quedar, aliméntate Pa' que me bailes sabroso Aliméntate muchacha que te va a quedar, aliméntate Mira gordita me está volviendo ronco allí Aliméntate muchacha que te va a quedar, aliméntate Ahí no cabe ningún sillón, se sienta sobre una mesa Yo regalo un litro de vino por cada kilo que pesa Por cada kilo que pesa Que lastima mi compadre, que esta paella no llegaba Y entre empanadas y vino se acerca la madrugada Se acerca la madrugada Si mis hermanos Jorge y Romero estuvieran conmigo Amaneciamos bailando con la gordita ¡Ay mi gordita! ¡Pero que gorda!